Y el romano nunca muere Por eso yo sigo aquí Los envidios sostén que no eres Porque me escogiste a mí Me faltan dedos pa' contarte mis defectos Ay amor, sé que tu amor no lo merezco Desde hace rato que estoy en la lista negra Pero eso no me frena Para que el karma no me alcance Voy así en mi es pura hora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin frenar pa' que se canse Y le cobre a otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Y es que de ti no hay quien Y que me separe en mi reina Cristian Cristian Nodal Para que el karma no me alcance Voy así en mi es pura hora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin frenar pa' que se canse Y le cobre a otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Pa' que me aleje de tu boca 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 Gracias.